Ya nadie puede discutir que Zidane es un hombre primaveral. Un año más, el entrenador francés vuelve a sacar su mejor versión de sí mismo cuando se deciden los títulos. Tras el baño táctico a club del pasado martes, completó su semana fantástica derrotando a un Koeman a quien y su señalamiento arbitral exime de sus errores de alineación y planteamiento en la primera mitad. El clásico nació con sorpresas en las alineaciones. Zidane optó por Valverde en vez de Asensio para una doble misión, ayudar a Lucas con las subidas de Jordi Alba y una mayor intensidad sobre la salida de balón del Barcelona. Koeman por su parte se decantó por mantener su defensa de tres centrales y dejar fuera a Griezmann confiando en la movilidad de Dembélé para la creación de espacios en la punta al ataque. Rápidamente se vio la valiente intención del club blanco de ir a buscar muy arriba a su rival y emparejar en la presión a sus tres atacantes con los tres de fondo del Barcelona. Cuando el balón iba al inglet, Valverde saltaba sobre él y era Lucas el que avanzaba para ir a por Alba. A su espalda quedaba un espacio que Dembélé podría haber aprovechado y que apenas lo buscó en todo el partido. El encuentro táctico del francés dejó bastante que desear. Si era Pedri el que iba a ese espacio libre, que la diferencia de Dembélé sí lo veía, entonces Modric lo seguía para que no recibiera el balón. Cuando el Barcelona superaba la presión y se posicionaba en campo contrario, también quedaba claro la preocupación de Zidane por la banda izquierda Kuley. Valverde se incrustaba como un quinto defensa para taponar las incursiones de Jordi Alba y Lucas quedaba suelto para saltar a por Pedri cuando éste le ganara la espalda a Modric. Con balón, Casemiro estaba muy atento a los movimientos de Messi. En esta imagen del inicio del partido se ve muy clara la defensa de 5 del Madrid. Cuando este plan fallaba y a Valverde no le daba tiempo a llegar, había peligro, como en este centro que tuvo que sacar Courtois en el primer ataque peligroso de los catalanes. Otro error táctico del Barcelona fue que sus compañeros no supieron leer las persecuciones a Messi. Ante la buena presión del Madrid, el argentino bajaba a ofrecerse a su campo para pedir la pelota y Nacho decidía seguirle. Esto dejaba un espacio libre que podía ser aprovechado por Dembélé, pero ni le buscaron mucho en largo ni al francés se le vio intentar una ruptura hacia ese espacio libre. Siendo su fuerte la velocidad, se quedó todo el partido muy estático y apenas intentó sacar de zona Militao, quien cuajó un gran encuentro y la acabó engullendo. Tuvo una ocasión que pifió el remate e hizo un solo regate bueno en toda la primera parte. En la presión del Barcelona iba a estar una de las claves del partido y el gran acierto de Zidane. Fiándose de su exceso centro del campo y sabedor Zizou de que su rival iría arriba con todos, cuando el Madrid construía desde atrás, dejaba descolgados arriba a Valverde, Benzema y Vinicius, contra los tres centrales del Barcelona, que además estaba muy arriba, incluso alguno de ellos en campo rival. Y esto, al final, es un contexto muy tentador para el verdadero cobrador del frag del Madrid, especialista auténtico en castigar todo riesgo que corra el rival y se equivoque, Vinicius Jr. Y es que fueron habituales los contraataques, ataques vertiginosos y balones largos a la espalda de la defensa del Barcelona para buscar la velocidad de Valverde y sobre todo del brasileño. El 1-0 fue una conducción meteórica del uruguayo. La falta del 2-0 llegó en una contra que lideró el 20 madridista, cruzándose todo el campo, y la sentencia pudo llegar con otra contra dirigida por el propio Vinicius y que Valverde estampó en el poste. Hubiera sido el 3-0. Por eso, era normal ver que si uno de los tres bajaba a ofrecerse, éste siempre era Benzema, quedando los otros dos por delante para salir como dos centenas. Que la presión del Barcelona funcionó mucho peor que la del Real Madrid quedó demostrado en la jugada del 1-0. Busquets salta tarde a por Casemiro, que lo supera con un toque magistral. Lucas sale indirectable como un aval a ocupar el puesto arriba de Valverde, y ya llegó la brutal conducción del uruguayo que hizo el resto, dejando incluso en algún momento al Madrid en un 4 contra 3 en la jugada. El marcador a favor todavía dio más confianza al Madrid. Los de Zidane no tenían ningún rubor en replegarse en un bloque bajo. Debido al mal partido de Vest, que encima coronó su horrenda actuación con el desastre de girarse en la barrera de la falta del 2-0, los de Puma no tenían profundidad por la derecha, así que solo les quedaba el recurso de la banda izquierda. Ante un Barça estrecho, el sistema de ayudas y vigilancia para frenar a Messi y a Pedri funcionó bastante bien en la primera mitad, aunque en ocasiones la calidad de ambos le llevara a sufrir algún susto al club merengue. De mucha personalidad y calidad fue el partido del Canario, que siempre buscó soluciones entre un bosque de jugadores rivales. El Madrid se pertrechó bien, cerró los pasillos interiores y apenas dejó espacio entre líneas entre su defensa y los medios. De hecho, un 2 contra 1 a Messi fue el origen de la falta del 2-0, que luego convirtió a Kroos. Aquí vemos el bloque bajo del Madrid, habitual en todo el partido. El actual campeón solo concedió un tiro a portería y un corner olímpico de Messi al poste en la primera mitad, ante un Barça que añoró un delantero centro de nivel. La segunda parte comenzó con el cambio a Odriozola por el lesionado Lucas, que había hecho todo un partidazo y con Koeman dándole la vuelta a su equipo. Quitó por fin a des y renunció a un sistema con el que apenas había conseguido tener ocasiones, pese a contar con el balón, y que había estado expuesto al contraataque en numerosas ocasiones. Entró Griezmann y el Barcelona pasó a jugar 1-4-3-3 con Messi de falso 9, Dembélé en la derecha y el francés en la izquierda. Este movimiento de Koeman mejoró al Barcelona y el equipo atacó de manera más natural. Dembélé se sintió más a gusto e incluso echó una mano atrás con Vinicius en algún repliegue en velocidad. El Barça pasó a ser mucho más ancho, volvía a tener amenaza por los dos costados con el Galo y con Jordi Alba, había más movilidad e intercambio de posiciones en ataque y estaba mejor equilibrado ofensivamente. Si Messi bajaba a pedir el balón, eran Pedro y Griezmann, no De Jong, los que se colocaban de falso 9. Tenía extremos, gente entre líneas y mucha gente llegando al remate. Primero Nacho salvó en extremis un remate de Messi y después llegaría el gol de Mingueza que apretó el marcador en una jugada en la que el Barcelona sumó hasta cuatro posibles rematadores en el área. A todo esto hay que añadir que Odriozola le facilitó bastante las cosas a Jordi Alba en la segunda parte. El cansancio de la Champions empezó a notar y el Madrid ya no consiguió lastimar a la contra. Siguió corriendo las transiciones igual, pero en las que tuvo ya no gozó de la precisión de la primera parte. Vinicius, Benzema, Kroos y Marcelo finalizaron mal oportunidades claras. Los de Zidane perdieron intensidad y se abocaron a resistir como pudieron. De todos los cambios que hubo, Asensio, Isco, Marcelo, Mariano, Sergi, Roberto, Brecht, Trincao e Ilaix Moliva fue el de este último el que más impacto tuvo en el juego sin duda. Su privilegiado físico le dio al Barcelona de las fuerzas para lanzarse a por el empate y su extraordinaria llegada le llevó a ser el jugador más peligroso que en las acometidas finales de un Barça que ya se lanzó con todo. Tuvo un cabezazo que paró Courtois, un disparo fuera en un descuento y un tiro al palo en la última jugada del partido. El Madrid con sus cambios pasó a defender en todo momento con 5 atrás y el Barça a la desesperada acabó yendo con Trincao y Alba de extremos, Brecht fue fijando a los centrales, Griezmann y Messi de media puntas e Ilaix incorporando salaria a todas. Pero el marcador ya no se movería. En conclusión, el resultado fue la mezcla de una ejecución perfecta del plan que Zidane diseñó en la pizarra de reclero y contraataque unida a la lentitud de Koeman que tiró 45 minutos hasta deshacer su mala apuesta inicial. Ya no le dio tiempo a empatar un clásico vibrante del que volvió a salir Zidane como gran vencedor, como pasa casi siempre en Primavera.